La legalización del cannabis entra en debate electoral en Israel. Se acerca la votación para elegir el nuevo gobierno de Israel, prevista para el próximo 9 de abril. Y hay total incertidumbre sobre los resultados finales. La lista Zayud, en judío Identidad, lanzó su propuesta para la legalización del consumo de marihuana. Los ciudadanos de Israel merecen unirse al proceso de legalización y libertad que está en marcha en los países occidentales. Zayud, partido liberal de extrema derecha, ha hecho de la legalización del cannabis una condición indispensable para entrar en una eventual coalición. Mezclando ideas religiosas, ultraliberales y radicales como la anexión del territorio de Cisordania. Zayud podría lograr más de 400 en el nuevo parlamento y convertirse en un socio ineludible para formar una coalición. Es la idea de libertad, que puedes tomar tus propias decisiones y no hacer lo que alguien te dice que hagas, lo que está bien o está mal. No se trata de drogas, es una cuestión de principio. Desde más de una década, el cultivo de cannabis con fines médicos es legal en Israel. Pero la producción y el consumo están estrictamente regulados. Ahora, el debate sobre una legalización más amplia vuelve, pero desde un lugar inesperado, la extrema derecha.